Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentran muy bien. Hoy es un día en el que estoy muy feliz y es porque ya por fin llegó nuestro mueble, nuestra alacena. Les había comentado en otro video, en el del tag del super me parece, si no lo han visto por aquí se los voy a compartir para que me escuchen un poquito, se pongan en contexto de lo que les había platicado. Pero bueno, igual les voy a comentar súper rapidito. Yo les comentaba que pues no tenía espacio y era muy incómodo. Y no tenía bien dónde guardar las cosas y todo eso. Entonces estaba como un poquito estresada. Pero pues ya, ya llegó el mueble, ya se acabó este tema gracias al cielo. De hecho ya cambié aquí unas cositas, ya nada más dejé un mueble. Y pues en sí, nada más tengo escurriendo eso de vidrio, que ya está seco, el especiero y la licuadora. Y aquí está ya por fin el mueble. La verdad es que está súper grande. Y yo y mi esposa, no, o sea, no... Pues sí dijimos las medidas y todo, pero ya que lo vimos dijimos, ¡Ay, sí está grande! Pero era la intención, que en todo este mueble pues no escupiera todo, todo, todo. Lo que es sobre comida y también de platos, ollas, todo, todo. Entonces pues sí, quiero que me acompañen a organizarlo. Ahorita tengo la casa súper batida. Por más que intento tenerlo limpio para poder empezar con la alacena, pues como vacié los mueblecitos y tengo todo sobre la mesa y sobre la otra mesita también. Entonces tengo todo, se ve... Eso hace que toda la casa se vea súper saturada. Pero bueno, no me quejo porque estoy muy feliz. Estoy muy, muy feliz. Todo eso está valiendo la pena. Ahorita les voy a poner una toma de cómo se ve ya bien, porque creo que aquí pues no, no se ve muy bien, no le hace justicia. Y pues sí, nosotros lo mandamos a hacer con un señor, que ya también les estaba comentando en el otro video. Y pues sí, después de varias semanas, ya por fin nos llegó, y estamos muy felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Hola amigas, pues hola de nuevo más bien. Como pueden ver, hoy ya es otro día distinto. La verdad es que desde hace unos momentos, el clip que dieron, pues ya desde hace unos días atrás, lo que pasó fue que la verdad, no me acuerdo si les comenté o no, que la alacena no la entregaron sin tablitas divisorias. Entonces se me estaba haciendo imposible organizar y que me gustara como quedara, o que me cupiera todo lo que yo necesitaba, porque la verdad sí fue muy, muy difícil. Entonces opté por esperarme un poquito, ya ahorita ya nos entregaron tablitas, ya las instalamos y compramos algunos organizadores. Todavía le queremos hacer algunos detallitos, por ejemplo, bueno, nada más creo que queremos pintar los organizadores, pero pues ya, en sí todo está quedando muy bien. Entonces sí, déjenles muestro al final ya cómo quedó. Aquí, en esta puertita chiquita, pues puse salsas y arriba vasos. Vasos que no tienen juego o tazas, que tenemos así como todas diferentes. Aquí, pues, quedó combinado. Ahí hay chiles, ahí hay, pues, pastas, latas, capsules, harinas más secas, tostadas, granola, papitas. Eso quedó en lo grande. En este chiquito, ay, ven lo que les comentaba, se me estaba olvidando. Como les digo, los organizadores estamos viendo si los pintamos, pues porque nada más fuimos a comprarlos a Walmart y nada más había blancos. Entonces, pues sí, como que no nos encantó la idea de que fueran blancos, pero dijimos, bueno, pues ya con el tiempo lo pintamos y pues como están adentro, pues no pasa nada, no se ve tan feo. Ahí son cereales, chocomiles, harinas, azúcar, mermeladas y pues todo lo dulce. Ah, ahí arriba no me acordaba que tengo unos panes. Y compramos también este organizador, déjenlo bajo un poquito, que está súper padre, vean. Es que no alcanza, estoy muy chaparrita. Va así colgado y pues aquí pusimos como todas las cosas chiquitas, que estar un snack de mi bebé, unas palomitas, gomitas, galletas y así, pues cosas pequeñitas que después no se acomodan bien y andan volando y eso hace que se vea desorden. Ay, muy concentrado yo, pero sí. Y pues así es como queda y pues súper práctico. Aquí, aquí sí hubo un cambio, de hecho en estos días se han pasado muchísimas cosas, me parece que sí les grabé. Aquí pues dejé, dejé la vajilla que ya teníamos y aquí una que mi esposo me compró, que les grabé, me parece que sí les grabé. Aquí quedaron las copas, huevos, también el, el de los palillos del Vetter. Ver, ay, ya lo abrí, ahí está, de Vetterware, el, el especiero, sí, ¿no? Esta que también hay un video pendiente que tengo por editar porque me esperé a abrirla con ustedes, entonces se los voy a estar compartiendo próximamente. Este adornito también lo compramos, los gustó mucho porque, vean, es negro y madera, entonces se nos hizo que iba a quedar muy bonito aquí en la alacena. Y pues sí. Aparte que es súper necesario. Y pues el micro. En los cajones, en los cajones sí también dije, ay, pues no, hubiera creído que quedaba un poquito mejor, pero pues ni modo. Aquí quedaron todos los, lo que se necesita de metal. Bueno, estos no van aquí, no sé qué hacen aquí. Pero todo lo que se necesita en la cocina de metal. Aquí está todo lo de plástico. Falta la de madera, pero la tengo ocupada. La batidora, el recetario de la airfryer. Y la guaflera. Este no estaba asegurado si dejarla aquí, pero pues sí, ya creo que sí la voy a dejar ahí, porque pues ya no tengo otro espacio. En el siguiente cajón, ahorita está vacío porque acabo de lavar la losa, pero sí. Este también lo compramos en Walmart, también lo queremos pintar. Acá están como los cuchillos viejitos de madera. Aquí están los que los debe tergüe. Todos. Aquí están las cucharitas de mi nena y unas mamilitas de ella. Este, así. Que la nunca utiliza. Aquí ya compramos por fin, este, esto no se los grabé, pero teníamos como cucharas de... Teníamos muchos cubiertos, pero todos se han revueltos, no teníamos un juego completo. Entonces preferimos, ya regalamos a familiares y pues nos quedamos ya nada más con un juego que compramos. Y pues sí, nos gustaron mucho porque son como de un poquito originales. Son de otra forma, pero sí. Y pues aquí se ve todo así como arrumbado, pero son de puras cosas pues necesarias que no iban a encajar. Este también lo compramos para la freidora de aire, que porque no se le puede meter metal. No sé si sea porque me pueda dar toques o algo del estilo, simplemente por cuidado y que no se raye lo de adentro, pero pues sí, preferimos mejor comprar esas y las otras pues dejarlas para la estufa. Este es como el de... como la puertita de... de todo un poco, no sé cómo decirlo. Aquí pusimos todo lo que es de plásticos, botellas, vasitos de mi nena, bibis, su trastecito y pues también tengo bibis lavados entonces no, escurriendo, entonces no los he acomodado. Y aquí abajo, dejen, les comento, tenemos esta... aquí en esta loncherita tenemos todas las bolsas para el súper, aquí están las servilletas normales, servitoallas, aluminio y pues papel plásticos. Ay, me estoy cayendo, por eso siento que no les estoy mostrando muy bien, pero sí, aquí viene lo bueno. Dejen, abro todo. En la de abajo, tampoco tenía tablitas, pero ya con las tablitas pude organizar todo. De hecho, aquí fue donde empezó mi dolor de cabeza, que no sabía cómo organizar las cosas, pero pues ya, lo bueno que ya quedó. Ahí tengo todas las ollas, tapas, esos son refractarios, aquí van todos los sartenes, los portacalientes y ollas chiquititas. De este otro lado, aquí traté de acomodar todo lo de plástico, no más que mi bebita ya volvió a aprender a... ya sabe abrir las puertitas, entonces ya hace lo que quiere. Aquí pues puse plásticos, platitos de mi bebé. Aquí sigue siendo vidrio, pero tuve que poner este... Bueno, aquí va una jarra, pero pues también la tengo lavada. Aquí va el rallador, este no encontré lugar para ponerlo, porque lo tenía ocupado y apenas lo desocupé y ya no le encontré lugar aquí. Y pues el de los chiles. Y ahí las tablitas de picar. Pero la verdad es que yo comprendo que a simple vista se ve todo súper batido, súper revuelto, pero fue la mejor... el mejor acomodo que pude ponerle, porque... Sí, o sea, tengo todo lo que necesito la mano a la mano y las demás cosas que sé que no utilizo tanto, pues no me quedaron todas arrumbadas, olvidadas, pero no me roban espacio. ¡Ay! Hablé mucho. Entonces, pues sí, chicas, eso fue así como quedó la cena, así fue como quedó ya por fin. Lo bueno que ya tenemos los organizadores, nos llegaron las tablitas. Y pues sí, a mí sí me gustó como quedó. Creo que lo de la comida pues ha ido dando rotación, porque hay cosas que se han acabado. y también pues hay una que otra cosita que compré en estos días, que le fui incluyendo o que organicé diferente, como por ejemplo la botella de aceite, la tenía afuera, aquí, pero compré esta botellita chiquita, entonces pues ya la botella grande pues también fue para adentro, para que... pues esa es la intención, no tener todo afuera a la vista. Entonces sí chicas, así fue como quedó y me gustó mucho, mucho, mucho. Y también lo que me gustó mucho, eso nos los grabé porque fue... pues fue como de poquito, no fue que un día se hiciera así de la noche a la mañana, sino que fue de poquito, pero me gustó mucho que hicimos como depuración de varias cosas, de vasos que no tenían juego, cubiertos, toppers, fue como de todo un poco, cosas que tenía repetidas pues decía ay no uso las dos cosas para que lo tengo, muchas cosas las regalamos, entonces sí fue como satisfactorio pues de que ya nos quedamos con cosas bonitas que nos gustan y justo lo que necesitamos, no de más ni nada, pero bueno, creo que ya hablé mucho, esto es todo por el video de hoy, bueno, ustedes me entienden, esto es todo por el video de hoy, muchísimas gracias por verlo, ya saben que me encanta que tenerlas aquí y compartirles y pues sí, de nuevo y como siempre mil veces, muchísimas gracias, espero que este video sea de su agrado, espero que le den like, que lo compartan, que se suscriban, si es así, espero que le pongan la, le activen la campanita pues para que YouTube les avise y pues sí, eso es todo y muchísimas gracias, bye.